Y yo creo que estamos aquí, con excepción de una parte de la derecha, el grueso de la derecha está porque no haya plebiscito. No hay nada que postergarlo, que no haya. Lo dijo José Antonio Casas acá el día viernes, que él consideraba que los recursos no eran el momento de gastar. No, no, porque José Antonio le ha dicho esto desde el principio. Sí, claro. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque acuérdense que la firma del acuerdo del 15 de noviembre tenía un título, por la paz y la nueva constitución. A la UDI a las dos semanas se le olvidó el título y está por rechazar la nueva constitución. A Andrea Alamán que estuvo en la firma se le olvidó el título que firmó. Quedó con la paz, no más, pero sin nueva constitución. Porque yo creo que el gran desplome del presidente en su nicho fue precisamente, no sé si tú has escuchado a gente común y corriente que es de derecha, yo he tenido la oportunidad, y la crítica al presidente, más que por no balear en la Plaza Italia, era que entregó la constitución. Ahora, Pancho, pero... Entonces, yo creo que la derecha está arrepentida, no toda, salvo Evópolis, que yo creo que ha sido coherente, pero el 80% renovación nacional. Y el 99,9% de la UDI, salvo Lavín, están arrepentidos de esa noche, de haber firmado lo que sus votantes dicen, entregaron la constitución. Entonces, ahora están viendo la fórmula de que no haya plebiscito. Y fíjate, mira la confusión. Y eso no funciona, mirando lo que se veía. La confusión es 24 horas. El argumento indirecto de Blume, porque Google dice que va a haber plebiscito, es que evidentemente, si estamos todos contagiados, ¿quién va a ir a votar? El argumento en la noche, el presidente, no es ese. Es que va a haber recesión económica. Lo que es evidente que va a haber recesión económica. Entonces, por último, pónganse de acuerdo en un solo argumento. Y no es que sirva, depende de la hora del día. Felipe. Yo primero decíste, Panchito, yo estuve esa noche, de esa firma de acuerdo, y lo que acordábamos ese día, es que íbamos a hacer un plebiscito. No que todos iban a tener que votar lo mismo en ese plebiscito. Pero ¿cómo se llama? No, 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 está bien. Porque tú firmaste qué título tiene. Estoy diciendo que yo, oye, tú sabes que la postura de Bópolis es cuarta, pero es que en ningún caso hemos dicho que sea ir en contra del plebiscito y que alguien quiera votar rechazo. De hecho, es completamente parte de la democracia que tengamos un plebiscito, si no, no habríamos tenido un plebiscito. O sea, si tú crees que en el fondo hacer un plebiscito hay solo una alternativa democrática, estamos mal. Porque yo lo firmé esa noche y la gracia era justamente abrir el debate. ¿Ok? Por lo tanto, es completamente democrático y legítimo las dos posturas. Primer punto. No creo que haya habido alguien y que la UDI se le olvidó y cambió de opinión. No, la UDI desde el día uno, cuando firmó el acuerdo, dijo yo votar rechazo, pero quiero que hay un plebiscito. O sea, quiero precisar el primer elemento de tu discusión. Muy bien. El segundo elemento de tu discusión, si es que estamos en medio de una pandemia como esta y hay argumentos sanitarios que hacen que efectivamente, como ya ocurrió, si esto iba a ocurrir este fin de semana, que el 25 de octubre eventualmente tengamos una dificultad para hacerlo, yo creo que todo el mundo político va a estar de acuerdo. Si me decimos esto, yo creo que es una falsa polémica. Yo creo que no va a haber nadie. Hoy día mismo la CADEM pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo de que se postergue el plebiscito producto de la pandemia? Más del 50% que sí. Sí, pero yo también, yo hubiera dicho lo mismo. Si me punto, Felipe, es que es otro. No, pero déjame terminar. Yo te escuché. Lo que yo no creo, y eso es lo que te debato a ti, es que hay una estrategia de la gran mayoría de la derecha para no ser el plebiscito. ¿Por qué no lo creo? Honestamente, no vi en el ministro Blumen esa intención. No, en el Blumen no, porque va a votar la prueba. Bueno, entonces, lo que te quiero decir es que discrepo de tu hipótesis, de que aquí hay casi que una confabulación para tratar de que no ser el plebiscito. No, no, los malos malos de la derecha están confundidos. Yo separo, separo de los plebiscitos. Bueno, yo no sé, lo que te quiero decir es que incluso los que están muy en el rechazo, excepto un grupo, han dicho que están dispuestos a ir a votar y tratar de ganar esa elección en la junta, ¿no? Pero lo ideal, tú y yo sabemos que si las cosas permanecen, se te dispara y me diría un ciútico, ganamos. El apruebo debiera ganar. De hecho, la última encuesta de Axel Calli es 70-20. Entonces, ¿cuál es mi...? No, 60-60, dicen. ¿Dónde los pillo? ¿Dónde los pillo? En que tú no puedes simultáneamente... ¿Dónde está la confabulación? ¿Dónde está la confabulación? ¿Dónde está la confabulación? Porque lo hacen mal además la operación. Te dicen, retorno seguro a clases, retorno seguro a los malls, retorno seguro, todos trabajando, pero no retorno a la urna. Pero Pancho, si 8 millones de personas votando no es lo mismo que 10 personas trabajando, no sé. No, te lo digo yo, no. Pero no te parece un error, Pancho, ¿no te parece? O sea, lo que pasa es que, al contrario, ¿qué pasa si te dicen? ¿Sabe que no se puede hacer aquí, pero se puede hacer en un tiempo más? Bueno, hagámoslo en tres días, para que no se lo meten. Bueno, he buscado opciones, y yo creo que lo que te quiero decir... Le visito en tres días. ¿Por qué no? No creo que haya alguien que esté tratando de hacer trampa, eso es lo que te estoy diciendo. No, no, si no es trampa, si es legítimo. Si tú sabes de antemano que vas a perder la ley fundamental de la República, abro un paréntesis de tanto lagrimeo y flato para autocastigarse en la oposición, fíjate que en el principal tema que puede tener un país, que es ni más ni menos que la Constitución, la oposición unida, pero con acero, y la derecha dividida. Pero díganselo al expresidente Ricardo. Pero oye, ¿es un atributo del oficialismo de que tengamos diversidad de opinión en la centro-derecha? ¿Cómo no va a ser bonito... Cuando ustedes están divididos, se llama atributo. Cuando nosotros estamos divididos, somos una mano. ¿Cómo no va a ser un atributo que representemos mejor a la ciudadanía chilena, que tiene distintas opiniones? Una pregunta. Roberto, permítame un segundo que Mirna está solicitando la palabra. Ah, perdón, 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 perdón. Mirna, te escucho. ¿Guerdo? Sí. Doy like. Oye, quiero saber si se está escuchando, no voy a dar nombres, pero escucha que hemos tenido problemas con las compañías distribuidoras de internet, lamentablemente. Bueno. De nombre nomás, de nombre. De nombre nomás. Se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Sí, no, mira, sí. Lo que yo quiero señalar... A ver, lo primero, y yo creo que aquí está claro. A ver, tenemos la mitad del gabinete, ahí Felipe me podrá corregir, que está por el apruebo de partida. O sea, aquí no se trata de que es un gobierno completo, que está por el rechazo, o por el apruebo, o en una postura... Bueno, el gobierno ha tomado, entre comillas, una postura neutral. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, yo quiero que eso quede súper claro. Porque efectivamente, tal como Felipe, que está ahí, hay una parte de la centro derecha que naturalmente quiere el cambio a la constitución. Felipe, yo te he leído tus columnas, tú has tenido ahí una posición absolutamente clara. Y sin duda que esta pandemia nos vino a cambiar el estado político de las cosas. O sea, ayer debimos haber estado votando y hoy día nos estamos preguntando, bueno, ¿qué va a pasar el 25 de octubre? Y tenemos claro que estamos en una situación todavía incierta en lo inmediato respecto a lo que va a pasar con el COVID-19. Pero a mí me parece que el presidente Piñera, ayer tuvo una oportunidad en la entrevista con CNN en español. Es decir, yo creo que más que anticiparse a la posibilidad de que el plebiscito no se realice, a lo mejor lo que el presidente pudo haber dicho es, vamos a hacer todos los esfuerzos. Porque este mandato constitucional, que dicho sea de paso, es una obligación constitucional. No es algo que se pueda decir, ¿sabe qué? No lo vamos a hacer. Así es. Como quisiera, por supuesto, un sector. Pero en definitiva, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que ese acto republicano se pueda llevar a cabo. Porque si alguien me dice que por una pandemia no se puede hacer democracia o se tienen que suspender las elecciones, o qué pasaría si este año hubiera una elección presidencial, etc. Entonces, siento que efectivamente en ese sentido, si hay una contradicción entre nueva normalidad, retorno seguro. Hoy, cuando todavía no estamos en el pic del contagio, y me dicen que el 25 de octubre, que estamos ya cerca de, estamos ya en primavera, y ya estamos hablando de temperaturas mejores, donde uno podría, comillas, todo esto por supuesto está por verse, pero uno podría, comillas, entender y esperar, que vamos a tener una mejor situación, o ojalá, efectivamente hayamos pasado, ojalá. Lo peor, decir ex ante que podría esto no efectuarse, a mí me parece complejo.